¡Like a Hellcat! Digo, Goku 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 Así que espero les guste gente En este video solo voy a dibujar a Goku de niño ¿Ok? Y esta es la primera parte En la segunda voy a pintarlo Porque tengo poca memoria Como ya se les había dicho Y no puedo estar gastando toda la memoria Porque necesito memoria para subir este video Así que en este video solo voy a dibujar gente Y en el siguiente voy a pintarlo Así que espero les guste gente Y ya me voy Tu sonrisa tan desplandeciente A mi corazón te ha encantado Ven, toma mi mano Para unirme esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé, pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón me ha encantado Mi corazón me ha encantado Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte el beso Ven, toma mi mano Para unirme esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé, pero entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón me ha encantado Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte el beso Ven, toma mi mano Para unirme esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé, pero entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón me ha encantado Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte el beso Ven, toma mi mano Para unirme esta feliz oscuridad No me importa si amarte el beso Ven, toma mi mano Ven, toma mi mano Y que se amarte el beso Mejor que querés Ven, toma mi mano Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.